¿Qué son las pruebas PISA? Ningún algoritmo, solo con suma, resta y división se podrían resolver los problemas. Se presentan desde el año 2000, Colombia participa desde el año 2006 y podríamos concluir, uno, que estamos en el promedio de América Latina, que estamos creciendo a un ritmo ínfimo, en lectura retrocedimos hasta el año 2009, en matemáticas estamos muy mal, el 70% de los jóvenes en matemáticas básicamente no entienden nada. En lectura el 50% de los jóvenes de 15 años de grado noveno no puede inferir una sola idea. O sea, la situación realmente es grave. ¿Por qué pasa esto? Hay un argumento fundamental, porque en Colombia no hay una política pública de Estado, no hay una política a largo plazo. Y como no hay política a largo plazo, no se pueden resolver los problemas fundamentales de la calidad asociados a la formación de maestros, al currículo, a la política frente a la educación inicial, al trabajo en equipo. Mientras no haya política de Estado, no se va a resolver el grave problema de la calidad. Perú nos da una buena pista. Perú obtuvo el último lugar en las pruebas PISA del año 2003. Reconocieron que estaba muy mal, cosa que Colombia no ha hecho. Crearon un consejo nacional de educación y llevan 15 años trabajando y ya nos alcanzaron. Ya están en el mismo nivel de Colombia. Chile nos da otros elementos. En Chile hicieron la reforma curricular más importante de América Latina en el año 1998. definieron que todos los profes de todas las áreas, de todos los cursos, deberían trabajar pensamiento y competencias comunicativas. Es decir, volvieron transversal el trabajo de pensamiento y de competencia comunicativa. Es decir, hicieron dos cambios. Uno, cambiaron el currículo porque esas son dos competencias transversales. Y dos, cualificaron la formación de los docentes. Si no hay cambios en las facultades de educación y en las normales, Colombia va a seguir alcanzando uno de los últimos lugares. ¿Qué más hay que hacer para mejorar en estos resultados? En el caso colombiano, hay que mejorar el clima del aula. Esa es la variable más importante en América Latina asociada a la calidad. Que el niño sienta que el profe lo escucha, que haya cordialidad, que haya seguridad, que el muchacho sienta un clima de seguridad, que le brinda seguridad. Esa es una medida. Y la otra, que los rectores no sean cargos administrativos concentrados en lo administrativo, sino líderes pedagógicos. Con esas cinco medidas, Colombia puede mejorar. Lo podemos hacer en equipo.